12 rupturas de famosos que nos han impactado en este fatídico verano. En lo que va de la temporada, varios parejas de actores, cantantes y hasta políticos de nivel internacional se han separado. Definitivamente, el verano de 2023 pasará a la historia como uno de los más fatídicos en lo que se refiere a rupturas entre famosos. En lo que va de la temporada, varias parejas de actores, cantantes y hasta políticos de nivel internacional se han separado poniendo fin a relaciones que nos han sido creer en el amor. Todavía no recuperamos el aliento por la separación de Rosalía y Raúl Alejandro, cuando Tini Stone y Rodrigo de Paul confirmaron recientemente que habían decidido tomar caminos separados. De igual forma, en el campo de los líderes gubernamentales, Justin Trudec, primer ministro de Canadá, acaba de anunciar el fin de su relación con Sophie Glory tras 18 años juntos. Según el calendario, este verano del desamor aún le quedan varias semanas, pues la sesión termina el 23 de septiembre, por lo que tenemos que más parejas de celebridades se sumen a este funesto listado. Uno de ellos fue Ricky Martin y Justin Joseph. El mundo del espectáculo se conmocionó el pasado 6 de julio cuando Ricky Martin y Yawa Yosef anunciaron su separación tras seis años de matrimonio. El cantante y el músico dieron a conocer su ruptura a través del siguiente comunicado. Luego de una ciudad a reflexión, Emo se dijo poner fin a nuestro matrimonio. Con amor, respeto y unidad hacia nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que vivimos como pareja durante este año maravilloso, se lee en el mensaje. Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuinidad y amistad mientras compartimos la crianza de nuestros hijos. En su mensaje, el intérprete de origen puertorriqueño y el artista sueco Sirio demostraron que a pesar de la dolorosa decisión estaban tranquilos. Como siempre, agradecemos todo el amor y el apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas Ricky y Yawa. Una de las parejas que también terminó su relación este año 2023 fue Lucero y Michelle Currie. Lucero y Michelle Currie anunciaron el fin a su relación en más de 10 años del pasado 12 de julio. A través de un comunicado, la pareja reveló el triste noticia de su separación. Desde el profundo amor que nos tenemos, Micho y yo queremos compartirles que por ahora tenemos decidido poner a pausa nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Se lee en el mensaje publicado por la cantante. Los tiempos nos están jugando, una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. De común acuerdo, de paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión que deseamos sea temporal por el bien del gran amor que nos tenemos. Agradecemos siempre su cariño, respeto para ambos. Una de las parejas que también se separaron hace poquito fue Ariana Grande y Dalton Gómez. El pasado 17 de julio se dio a conocer la separación de Ariana Grande y Dalton Gómez tras dos años de matrimonio. El primer sitio en reportar la noticia dio a conocer que la cantante y el agente inmobiliario estaban distanciados desde enero de este año. La pareja se casó en mayo de 2021 en una ceremonia íntima en la mansión de ella en Montecito, California. Ariana ya empezó a resacer su vida y tras el anuncio se dio a conocer que la cantante estaba saliendo con el tal sal, el cual recién se convirtió en el padre con su ex esposa, Lily y Jay. Otra de las parejas que también se separaron en la farándula fue William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Tras semanas de rumores sobre su situación sentimental, William Levy reveló el 23 de julio que estaba soltero. Con un post en Instagram, el actor de origen cubano dejó entrever que su relación interminente de casi 20 años con Elizabeth Gutiérrez había llegado a su fin. Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas, por ahí sin saber mi verdea, yo estoy solo, créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro no sé, por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera se les quiere, escribió el galán de telenovelas San Hanzo. Así las versiones sobre su separación, así como su supuesta relación con su protagonista de la serie Vuelve a Mí. Otra de las actrices que se separaron fue Sofía Vergara y Joén Manganillo. Hollywood no se se recupera de la noticia de la separación de Ariana Grandes y Dalton Gómez. Cuando Sofía Vergara y Joén Manganillo daban carpetazo a su matrimonio tras 7 años de casados. Hemos tomado la difícil decisión de divorciando como las dos personas que se aman y se preocupan mucho por el otro pedimos constantemente que se respete nuestra privacidad. En este momento, mientras navegamos por esta nueva faceta de nuestras vidas, se expresaron, según un comunicado de la pareja publicado por Poxix. Cristian de la Fuente y Angélica Castro fue a mediados de julio cuando el actor Cristian de la Fuente confirmó que su matrimonio con Angélica Castro estaba fracturado. En una entrevista para el programa El Minuto de Cambio de Mi Vida, el actor chileno reveló que las imágenes en que aparece de fiesta en la Ciudad de México besando a otra mujer Terminaron con su matrimonio desde más de 20 años. Perdí a mi familia, perdí ese núcleo, que éramos los tres. Desde ese día ya no estamos juntos, confesó. Otra de las parejas que recientemente había terminado su relación fue Raúl Alejandro y Rosalía. A finales de este mes de julio, Rosalía y Raúl Alejandro pusieron fin a su relación. De acuerdo con reportes dados a conocer por Pupul, fuentes cercanas a la pareja indican que a pesar del gran amor y respeto que había entre ellos, ambos acordaron que lo mejor sería poner fin a su noviazgo. La pareja anunció su compromiso en marzo pasado con el lanzamiento del video musical de Beso. Ahora esta canción será imposible cantar para ambos sin que les venga a la mente los recuerdos de su día a día juntos. Zulaika Rivera y DJ Luyan, tras cuatro años juntos, Zulaika Rivera y el DJ Luyan decidieron romper su relación el pasado 27 de junio. La reina de belleza compartió un mensaje en la que daba a conocer que sus planes de vida ya no estaban de la misma sintonía, por lo que había tomado la decisión. Es difícil tener que hacer estas cosas públicas, pero aquí voy, es de conocimiento de ustedes, mi relación con Luyan, DJ Luyan, lo cual hoy en día, hoy terminaba debido a diferencias de objetivos y planes largo plazo. Mi amor, hacia el siguiente instato, indicó en un pox. Otra de las parejas que también rompieron hace ocho meses de denunciar su compromiso, Olivia Brito y Mariano Martínez anunciaron el fin de su relación. A través de un comunicado publicado el 31 de julio, la pareja reveló que rompieron desde hace meses, pero que ha sido hasta este verano que han decidido hablar del resuelto por medio de la pareja de Entaremos, del conocimiento público que hemos decidido terminar nuestra relación de pareja desde febrero de este año. Por mutuo acuerdo, dice la primera parte de la declaración, Ya no somos una pareja sentimental, pero aún no tenemos cariño y respeto. Se lee el mensaje. Tini y Rodrigo de Paul, semanas después de que surgieron los rumores de su ruptura, Tini y Rodrigo de Paul usaron sus redes sociales para compartir un comunicado conjunto para revelar el fin de su noviazgo de dos años. El mensaje publicado el pasado 1 de agosto tomó, por sorpresa, algunos mientras que otros ya lo sospechaban. La cantante compartió en su cuenta de Instagram y tuite lo siguiente. Quiero conotarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vimos un momento muy lindo donde tuve la oportunidad de conocer una persona que quiero, respeto mucho. Nos acompañamos en este momento muy importante de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto. Roberto Manrique y Oliver Fan. Luego de 8 años, Roberto Manrique y Oliver Randfi decidieron poner fin a su relación. A través de sus redes sociales, el actor compartió un comunicado en el que daba a conocer que había vinculado con Oliver ahora se había transformado en una amistad. Queremos comunicarle que luego de los 8 maravillosos años que duró nuestra relación, esta ha tomado una nuestra forma constructiva, un hogar muy especial. Es hora de transformar nuestro vínculo en una amistad, con los mismos valores que hemos compartido todo este tiempo entre nosotros. Queda una profunda gratitud por todo lo que vivimos y crecimos juntos. Tenemos claro que junto a Mila y siempre seremos una familia. Justin Trude y Sponny Gregory. El primer ministro de Canadá, Justin Trude y su esposa, Sponny Gregory, tomaron la dura decisión de separarse tras 18 años juntos y tres hijos en común. A través de un comunicado, la despareja reveló que trabajaban juntos para sacar a su familia adelante. Estas fueron las 12 celebridades que se separaron este año 2023. Mi gente, ¿ustedes qué piensan de este tipo de situaciones? ¿Será que alguna de esas parejas regresa nuevamente en el año 2024? ¿O será que este es el fin total de cada una de sus relaciones? Si les gustó el video, no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like. Yo por el entretenimiento, suscríbete a mi canal.